El negocio, el negocio de cada uno de los que nos escuchan, es como una rueda de molino. Tiene unas canastillas que tienen que entrar al río, al agua y sacar agua para tu molino. Una es las ventas, otra las cuentas por cobrar, otra canastilla las cuentas por pagar, de las cuales ya hablamos. Y finalmente una muy importante es el control de tus inventarios. En la medida en que este molino esté sólido, cada canastilla esté bien, cada vez que entra al río, al agua, sacará el agua necesaria. Si tiene la canastilla fugas, agujeros, haces esfuerzos. Hay muchos empresarios, dueños de negocio que hacen un esfuerzo enorme, pero no ajustan su estructura, sus métodos, sus sistemas y eso les va afectando. Entonces, el inventario, ¿qué les recomiendo? Uno, tener un control del inventario máximo y del inventario mínimo, para detectar cuál es el punto de pedido. ¿En qué momento tengo que pedirle más reposición a mis proveedores? De manera que no me quede sin pedidos, a la vez que no esté con un sobreinventario que no nos funciona. Segundo punto, define quién es el responsable del almacén. Luego, en la práctica, no ubicamos un lugar adecuado para el almacén, está abierto, entra todo mundo y eso dificulta mucho el buen control del inventario. ¿Quién es el responsable de lo que entra y de lo que sale? Tercera idea, ten una buena rotación de tu inventario, es decir, no almacenes lo que se vende lento. A veces puede ser que haya una oportunidad, una oferta y pues compramos productos que son de lento movimiento. A ver, ten pocos de esos productos, no vayas llenando tu inventario de piezas, de reposiciones, etc. Cuarto tip, busca un mejor tiempo de entrega de tu proveedor. Si tu proveedor te entrega, vamos a suponer, en 15 días, trata de ver la forma, negocia con él para que te entregue en 10 días. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tu inventario se reduzca. No tengas que tener 15 días de colchón para poder pedir de nuevo. Vas a reducir a 10 días. Entonces, eso sería fantástico. Otro tip, mejora la comunicación entre compras y ventas. Muchas veces por esta falta de comunicación, el inventario se va haciendo gordo, 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 porque pues no sabemos si va a ser falta o no, entonces nos protegemos. Y eso pues termina afectando enormemente al flujo de efectivo. También te recomiendo que etiquetes, clasifiques y acomodes adecuadamente la mercancía para que esté en su sitio, en su lugar, la identifiques. Porque luego va pasando que si no lo tienes bien ubicado, buscas un producto, no lo encuentras, lo pides a tu proveedor cuando sí lo tenías. Entonces, se va quedando y se va almacenando ahí mercancía. Y finalmente, vale la pena tener un sistema de registro de entradas y salidas del almacén. Que ese responsable lo tenga claro. Si es un sistema pues ya en línea, digamos, que lo puedan ver tú como dueño y también el del control alimentario, ventas y compras, esto pues ayuda mucho para tener un buen control alimentario.